Quiero decirte adiós pero debo hacerlo Para qué insistir, para qué fingir Si lo nuestro hace tiempo se murió Nunca la soledad me dio tanto miedo Pero qué más da y qué importa ya Cuando en todos los sentidos se perdió Dejé de ser quien era yo para vivir solo para ti Dejándome de lado mucho tiempo Dijiste que ibas a cambiar para volver a comenzar Qué tonto fui al creer que ibas a hacerlo Ya no quiero ser el que volverá siempre a tus brazos Ya no quiero dar más de lo que di en aquel pasado Si me voy de aquí es porque aprendí a soltar tu mano Solo sabe Dios lo triste que estoy Se nos fue el amor Siempre te supe ver como aquel tesoro Que soñé tener Pero ya lo ves Que no todo lo que brilla es oro Dejé de ser quien era yo para vivir solo para ti Dejándome de lado mucho tiempo Dijiste que ibas a cambiar para volver a comenzar Qué tonto fui al creer que ibas a hacerlo Ya no quiero ser el que volverá siempre a tus brazos Ya no quiero dar más de lo que di en aquel pasado Si me voy de aquí es porque aprendí a soltar tu mano Solo sabe Dios lo triste que estoy Ya no quiero ser el que volverá siempre a tus brazos Ya no quiero dar más de lo que di en aquel pasado Si me voy de aquí es porque aprendí a soltar tu mano Solo sabe Dios lo triste que estoy Si me voy de aquí es porque aprendí a soltar tu mano Se nos fue el amor Si me voy de aquí es porque aprendí a soltar tu mano Gracias por ver el video